... Es multidisciplinar, podemos decir, hay un poquito de todo. Toco temas de historia, de antropología, de filosofía, de política... ...yo tengo formación en historia y en antropología, así que es un libro que busca las bases ideológicas para reflexionar sobre el mundo que tenemos, sobre el poder y sobre el crimen sádico. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hay todo un bagaje histórico. En el libro se demuestra que el crimen sádico está íntimamente vinculado al ejercicio del poder. En 1992, un viernes 13 de noviembre, desaparecieron tres adolescentes, Desiree, Miriam y Toñi. Dos de ellas tenían 14 años, una tenía 15 años. Eran amigas de un pueblo que está a las afueras de Valencia, Alcácer. La versión oficial dice que habían querido ir a una discoteca de un pueblo de al lado, Picassén, a la discoteca Color, que hicieron autostop y que haciendo autostop las secuestraron y desaparecieron. Durante 75 días las niñas estuvieron desaparecidas hasta que se encontraron los cadáveres en el municipio de Tous, en una zona rural de muy difícil acceso, en una zona de montaña, en el barranco de La Romana. Pocas horas después ya habían detenido a Miguel Ricard y toda la prensa ya le echaba la culpa a un supuesto amigo de Miguel Ricard llamado Antonio Anglés. Antonio Anglés estaba desaparecido, no se sabe todavía a día de hoy dónde está Antonio Anglés y, bueno, Miguel Ricard fue el que se comió el marrón, por decirlo en lenguaje coloquial, y, bueno, estuvo muchos años en la cárcel, ya está en libertad, y dijeron que había sido él, bueno, habían sido los dos, que las habían violado, pero, claro, hay unas autopsias que hacen los forenses valencianos. Las autopsias dicen que, bueno, que hay violación, que hay un posterior asesinato, que hay violencia ejercida contra las niñas, pero la familia reclama hacer una segunda autopsia de los cuerpos sin vida de las niñas y, en ese informe que hizo el doctor Frontela, pues se descubre que había habido mucho más allá que violencia ejercida contra las niñas, sino torturas, durante muchos días, torturas refinadas, escalofriantes. El tipo de tortura, pues denota cierto conocimiento incluso de las obras del marqués de Sade, denota conocimiento de las torturas de la Santa Inquisición, es decir, que había un tipo de torturas muy elaboradas, premeditadas. Las autopsias demuestran que en realidad participaron muchas personas en el crimen, que las niñas sobrevivieron, no a esa noche, sino que sobrevivieron durante muchos días, una en concreto. Estuvo durante prácticamente todo el tiempo que estuvieran desaparecidas con vida. Hay autores que han investigado el crimen, yo me baso en esos autores, sobre todo en Juan Ignacio Blanco, simplemente parto de la base de que la versión oficial no se corresponde con la realidad, ni en este crimen, ni en tantísimos otros. Alcácer yo lo defino como un golpe de Estado. Es un crimen de Estado, Alcácer. Gente muy poderosa lo hizo, el Estado hizo todo lo posible para tapar la realidad de los hechos y construir una versión oficial que no se sostiene por ningún sitio. 1992 es un momento importante de la historia de nuestro país, desde el punto de vista del poder del Estado, del poder económico. Se funda el IBEX 35. El poder está formado por personas psicópatas, por personas que se dedican a cometer este tipo de crímenes. Existe un poder en la cumbre que se dedica a cometer este tipo de crímenes con una frecuencia cada vez más evidente. Hay una minoría que controla cada vez una parcela más grande de poder, que nos está quitando cada vez más libertades. En estos momentos es muy evidente con lo que está pasando con el tema de la crisis del COVID-19. Alcácer es el crimen paradigmático, pero por desgracia desaparecen cada año, creo que son 8 millones de niños en el mundo. En los medios de comunicación se le dio muchísima importancia al secuestro de las niñas de Alcácer. Alcácer fue un trauma colectivo a través de los medios de comunicación. El poder es sobre todo simbólico. Para que nosotros seamos obedientes con esa minoría que tiene el poder, tenemos que creernos que tienen poder. Tenemos que creernos inferiores y asimismo ellos se tienen que creer superiores a nosotros. Entonces hacen una serie de rituales simbólicos a través de los medios de comunicación en los cuales demuestran el gran poder que tienen. Y Alcácer fue una teatralización. Apareció en los medios de comunicación, apareció en los periódicos. ¿Qué nos dijeron los asesinos de las niñas de Alcácer? Nos dijeron, tenemos el poder, los que queráis investigar vais a saber que hemos sido nosotros, no vais a saber el nombre ni la cara que tenemos, pero sí vais a saber que tenemos un gran poder, que podemos hacer lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana y con quien nos dé la gana. Parece que hay un juego por parte del poder para demostrar la gran impunidad que tienen y la gran indefensión que estamos demostrando nosotros como sociedad civil. Si son capaces de hacer lo que le hicieron a esas niñas, ¿qué no van a ser capaces de hacer? Este tipo de crímenes están muy vinculados a lo que se denomina pacto de sangre. Es decir, hay una serie de personas de la élite que tienen muchísimo poder, que hacen negocios. Entonces, estos negocios pueden ser tanto legales como ilegales, porque normalmente son las mismas élites los que controlan los puestos de gobernador, alcalde, juez, dueños de los medios de comunicación, empresarios, son los mismos que trafican con droga y los mismos que trafican con seres humanos. Entonces, para conseguir una cohesión en ese grupo de delincuentes, para conseguir que ninguno delate a otro, que ninguno se chive de otro, firman un pacto y en vez de traer un notario, traen a una víctima o a varias víctimas. Y bueno, pues cuando tienen que iniciar un negocio, o cuando celebran que han tenido éxito en un negocio, o cuando quieren entrar en un nuevo territorio, pues lo ritualizan de esa manera, ¿no? Que es matando a una pobre chica, a una adolescente, a una niña indefensa. Yo creo que no hay que entender que estos crímenes son una consecuencia de que haya gente con ideología satánica, sino que el satanismo simplemente es el envoltorio que justifica a las personas que participan en unos actos tan terribles, el envoltorio que justifica lo que están haciendo. El satanismo no deja de ser una ideología que rompe con los valores morales, que son propios del pueblo y de la sociedad occidental desde hace siglos. El lema, por ejemplo, del padre del satanismo moderno, Aleister Crowley, que fue el que fundó la filosofía Telema, es, a tu voluntad será toda la ley. Es libertad absoluta. Curioso la vinculación que tienen ciertos personajes de la élite del poder con el satanismo, ¿no? Es bastante curioso. Por ejemplo, en Estados Unidos los políticos se codean, van a cenar y les encanta rodearse de la presencia de una artista muy famosa llamada Marina Abramovich. Bueno, su obra más famosa es Ir al MoMA de Nueva York y la gente podía hacer lo que quisiera con ella. La podían agredir. Ella dijo que, bueno, que no iba a emprender acciones legales, que la gente tenía libertad absoluta para hacer con ella lo que quisiera. Y puso todo tipo de armas, objetos, que la gente podía libremente utilizar en su contrato. Nadie se atrevió a hacer nada y oportunamente se clausuró la performance esta cuando ya la cosa se estaba empezando a animar. ¿Por qué les gusta tanto a ciertos políticos participar en las cenas de Marina Abramovich donde se consumen delicias como sangre o esperma? Sin que sea el satanismo, ya digo, la causa de este tipo de crímenes. El laberinto, ¿no? Ese estado de desinformación que hay acerca de los crímenes que comete la élite. Y, bueno, rememoro la leyenda del Minotauro de Creta, un monstruo antropófago, un monstruo que devoraba vidas humanas, de gente joven. Y luego, Teseo, tenemos que ser todos nosotros, tenemos que ser el pueblo. Basta ya de entregar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a modo de sacrificio a este crimen sádico que representa el Minotauro. Debemos recuperar la virtud cívica y decir, ¿esto qué es? Ya está bien de que haya pederastas, ya está bien de que haya violadores, ya está bien de darle el voto y darle el dinero de nuestros impuestos a una minoría que no solamente nos gobierna mal, es que no nos tienen que gobernar, porque si tú le das la impunidad a alguien, esa persona va a hacer lo que quiera contigo. ¿Cómo exigirte la entrega de víctimas, de jóvenes, para sacrificarlas, para inmolarlas? Nosotros tenemos que empuñar la espada y matar al Minotauro. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias!